Hola, soy Liana y me ha tocado la sesión de culminación. ¿Alguien sabe lo que es la culminación? Algo para acá. Pues yo he preparado una lluvia, lo que pasa es que con 15 minutos nos voy a poner lo que podamos hacer mucho, pero lo que podamos hacer. Vamos a correr. Hay que correr mucho. Tiene una voz que no es en sí mismo. Sí, en sí mismo. Sí, en sí mismo. Mira, mira, mira. Mira, mira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Tú no puedes ganar. ¿Y yo? ¿1? ¿Has dicho 1? Me has dicho 1. Es que ha ganado. Vale, pues nos separamos los 1, 2, los 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuatro, cuatro. 2, 3, 4. Cuatro, cuatro. 1, 1, 2, 1, 2, 1. Va a trampar en persona. ¡Vamos! ¡Tiene el... ¡Tiene el... ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, venga! ¡Tiene el país! ¡Tiene el país! ¡Chicos, venga! ¡No hay, no hay... ¡Pile! ¡Tiene el país, convolta! ¡Tiene el país, no hay... ¡Chicos, mamá! ¡Amén, doctor! ¡Nos trajes de los demás! ¡Coun ¡360! ¡Los trajes del... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues eso ya lo pensáis, tío! ¡Pues eso ya lo haces! ¡Vale! ¡Como me he hecho! ¡Como me he hecho! ¡Como me he hecho! ¡Toma en el chile! ¡Escuchadlo! 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 ¡Está caducado! ¡Escuchadlo! 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 ¡Como yo he pensado que mi número de balancos iba a ser el primero de los cantadores! ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Chao! ¡Ya, tío! ¡Ya salió! ¡Buenos! 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 ¡Vosotros tenéis que bailar! ¡Vosotros tenéis que bailar! ¡Vosotros tenéis que bailar! ¡Es el tema de la canción! ¡Tenéis que bailar! ¡No! 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 ¡Jeos y me hagan que la chica! ¡Celera chica! ¡Entonces! ¡No! ¡No! ¡Qué cagas! ¡Lo tienen que bailar! ¡Lo han dado! ¡Lo han dado, lo han dado! ¡Chico! ¡Chico! ¿Eres hace gameplay? ¿No hace gameplay? Sí ¿Eres hace gameplay? ¡Chico! No hay que ver! ¡Chico! No, Italia y Casa de la Unida Chico, ¿quién ha ganado? ¿Tú que eres? ¿Y para casa queda un árbol? ¿Sí? ¿Y para casa esta? ¿Tú me quedas con vosotros? 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 ¿Que lluviera una gato? ¡Chico! 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 ¿Todo los juegos de pesca. ¿Todo los juegos de pesca a su cama? ¿Todo los juegos de pesca la tiza? Eso me he interesado... Pero espérate no me quedas con vosotros. Te lo que le puedes estar con vosotros... ¡Venga a prender! TELEMUNDO Enrique! ¡Chico! 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 ¡Shh! ¡Gracias! 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 Que no... Eh, vosotros... No lo has tomado... Chicos, me lo digo... les digo como al final ¿Coluche? ¡Gracias! 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 ¡Fuck it! ¡Más enál erró conmigo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡ satisfies... C'est du mal. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? Poco. Mira la ventana, gracias a todos. Mira, estáis una deuda. ¡Mira! Estáis uno mirando por la ventana, estáis, ¿qué están haciendo aquí? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!